¡Suscríbete al canal! Ya sabes que nosotros estamos para ayudarnos. Seguramente me he cansado y ya está. ¿Y de qué estás cansada? De que no nos escuchen. De que da igual cuántas manifestaciones o cuántos encuentros hagamos. Si cada día siguen muriendo mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es normal que te sientas así. Pero eso no nos va a hacer frenar. Cariño, llevo toda la vida luchando. Y te aseguro que muchas veces me he sentido igual que tú. El problema es que hay algunos que aprenden muy despacio. No, ese no es el problema. El problema es que cada día veo en las noticias que las cifras siguen subiendo y subiendo. Y nadie hace nada. Y yo no puedo con eso. Así que le voy a poner un remedio. Voy a hacer que nos escuchen. Ya lo tengo todo preparado. Solo tengo que hacer una llamada. Necesito que me escuches muy bien. No sé lo que quieres hacer. Pero no puedo permitir que pongas en entrevisto todo lo que hemos hecho. Llevo toda la vida peleando por nuestros derechos. Ustedes no se hacen una idea de lo que he tenido que pasar para llegar a ser algo más que una mujercita. Para llegar a ser una persona. Hemos hecho mucho ruido. Y tanto que sí. Pero no podemos caer en su juego. No podemos recurrir a la violencia. Si usamos sus mismas armas. No seremos mejores que ellas. Nosotras lo que queremos es que los hombres evolucionen. Que entiendan que esto no es una cuestión de género. Que es una cuestión de ser todos personas. Yo ya tengo una edad. Y aunque vaya a seguir luchando. Ahora son ustedes las que tienen que continuar. Tienen que hacerse oír. Pero siempre jugando nuestro juego. Nos encontramos en Canarias. Más concretamente en la isla de La Palma. Delante del observatorio donde ha tenido lugar una situación de alarma. Debido a una maleta que ha sido hallada junto a las instalaciones. En la que se creía que podía haber algún tipo de explosivo. Los especialistas han revisado ya ese contenido. Y han confirmado que se trata de una falsa alarma. Lo curioso es el contenido que sí había dentro de la maleta. Que se trata de unos artículos de prensa. Todos ellos tratan sobre el maltrato a las mujeres. Al haberse disipado la alarma. Podremos venir a este observatorio. A seguir viendo las estrellas durante muchos años. Pero si me lo permiten. Tras este suceso. Deberíamos pararnos a pensar. Si de verdad queremos seguir permitiendo. Que algunas estrellas. Solo sean fugaces. Se despide Joaquín González Raya. Deberíamos. 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 Gracias por ver el video.